Vídeo número 314 de 365 y ronda de preguntas y respuestas que en esta ocasión vendrá en dos partes. Una parte hoy, 27 preguntas y respuestas hoy y 27 preguntas y respuestas mañana. Han sido muy participativos esta vez en mi cuenta de Instagram y han hecho un montón de preguntas y extremadamente interesantes. Así que no podía dejar tanta pregunta buena fuera y tampoco quería hacer un vídeo de hora y pico aquí contestando a las 54 preguntas. Así que lo divido en dos. Hoy hago 27, mañana 27. Espero que os guste. Intentaré no enrollarme demasiado como siempre para que esto nos quede en un vídeo final de unos 30 minutos. Y mañana pues repetiremos la jugada. ¿De acuerdo? Me he puesto un poquito de todo. Preguntas variadas para que con un poco de suerte la mayoría de los que ven el vídeo encuentren una pregunta en la que reflejarse. Y así voy ayudando a más de una persona que la persona que hace la pregunta en cuestión de una tacada, que es mi objetivo. Vamos allá. Primera pregunta. ¿Qué opinas de la corriente del relativismo? A mí el relativismo no me gusta. O sea, para mí la verdad existe y yo confío mucho más en el peso o en el valor del principio de no contradicción y en el de razón suficiente que en todo lo demás. O sea, para mí el relativismo no... Aparte de que no me gusta, tampoco le veo yo un fundamento superior a los otros dos principios que os acabo de comentar. Así que no voy por ahí. Además, hace mucho tiempo no recuerdo que autor hablaba del relativismo, ¿no? Y hablaba de esa proposición que usan, ¿no? De que la verdad es relativa. Y él decía, pues si la verdad es relativa, decir que la verdad es relativa, pues tampoco tiene por qué ser cierto. Tampoco tiene por qué ser una verdad. Puede serlo como puede no serlo. Siguiente pregunta. Joan, ¿qué te hizo reflexionar y cambiar tanto? ¿De verdad funciona dejar los odios y las envidias? Creo que, como le habrá pasado a la mayoría de personas que han llegado a este punto, una época de máxima infelicidad, incluso de algo parecido a la desesperanza, fue clave. O sea, ver cómo en cierto punto de tu vida, en el momento en ese que estás tan jodido, te das cuenta de que son realmente tus decisiones, tus elecciones, tus actos, también vivir bajo unos valores y, por lo tanto, bajo unos principios inadecuados, y notas que te han llevado a ese punto tan terrible de tu vida, te ves abocado a dos opciones, ¿no? A pensar que la vida es injusta y punto, y que tú estás haciendo las cosas bien, o que como mínimo no las estás haciendo tan mal como para tener que vivir tanta mierda. O la otra opción que es la que decidí tomar yo, que es la de, bueno, me lo he ganado. En algún punto u otro, desmedida o desmedidamente o no, me he metido aquí yo solito. ¿Vale? Entonces, esto es duro, pero también implica la posibilidad de que yo pueda salir solito de aquí también, sin cambiar las suficientes cosas, tanto de mí como de mis actos, mis decisiones, elecciones, etcétera, etcétera. En mí, esa infelicidad y esa angustia fue tan terrible que directamente no me conformé con querer mejorar un poco. Quise irme al lado contrario. Quise absolutamente lo opuesto. Quise la felicidad. Quise la paz interior y no ese puto tormento y ese caos con el que vivía yo todos los minutos del día de mi vida. O sea, fue eso el motor principal que me llevó a querer cambiarlo absolutamente todo. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿y de verdad funciona dejar de lado los odios y las envidias? Si lo que quieres es tener paz interior, me imagino que no hay nadie que prefiera el caos interior a la paz interior. Nadie en sus cabales, por lo menos. Sí que funciona y muy bien dejar de lado el odio, las envidias, el rencor, el resentimiento, etcétera, etcétera. Siguiente pregunta. Dices que Dios existe, ¿qué crees? Pero es el mismo que la religión católica nos cuenta. Yo soy cristiano. Y no lo he escondido nunca, ni lo voy a esconder jamás bajo ninguna circunstancia ni ninguna situación. Yo soy cristiano. Dicho esto queda la respuesta ya a la pregunta. Soy cristiano. Y súper orgulloso de serlo. Siguiente pregunta. ¿Qué sueles hacer antes de ir a dormir? Solo rezar. Suelo rezar. Dar las gracias a Dios y pedirle que cuide de los míos mientras yo estoy durmiendo. Que es cuando yo no puedo cuidar de los míos. Se lo dejo a Dios en ese aspecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo ser feliz sin pareja, hijos ni hobbies lo suficientemente importantes? Primero de todo, lo más feliz que puedes ser con pareja es mayor que lo más feliz que puedes ser sin pareja. Eso yo lo tengo bastante claro o muy claro. Igual que lo más feliz que puedes ser con hijos creo que es superior o mayor a la máxima felicidad que podrías experimentar sin ellos. Esto no quiere decir que para ser feliz sí o sí haya que casarse y tener hijos en absoluto. Creo que sí que se puede ser feliz sin pareja y sin hijos. En el apartado de los hobbies esto ya es otra cosa. Gran parte de la sensación de felicidad y de plenitud y satisfacción que siente una persona feliz depende en gran parte de la sensación que tenga de estar viviendo provechosamente su vida. Esto no quiere decir ser súper productivo y hacer un montón de cosas, apuntarse a yoga, a crossfit, a natación, a triatlones, a... No significa esto. Tampoco significa trabajar un montón y luego matarse a hacer side hustles y proyectos y emprendimiento. No quiere decir esto. Quiere decir elegir conscientemente en qué se usa y voluntariamente en qué se usa el tiempo dado de un día. Porque si pasan los días y somos poco menos que un pim pam pum de los segundos, minutos y horas de un día y realmente tenemos la sensación al final de la jornada de que no hemos aprovechado bien el tiempo, de que no estamos aprovechando bien nuestras jornadas, acabaremos teniendo la sensación con el paso del tiempo de que no estamos aprovechando bien la vida, de que no la estamos viviendo bien. Y de ahí a tener la sensación de estar malgastándola, de estar derrochándola y no estar viviéndola bien, pues hay un paso muy pequeño. Y luego hay otro paso más pequeño aún, desde esa sensación a la sensación de infelicidad, a la sensación de no estar haciendo las cosas bien. Así que yo me lo replantearía todo. Sobre todo aquello que depende de mí y que puede ser cambiado de una forma inmediata. En este caso sería, voy a decidir yo previamente, a priori, en qué quiero invertir mi tiempo. Si no tengo hobbies interesantes o importantes, que eso de importantes ya es una cosa que también habría que revisar. Porque para mí, yo puedo tener el hobby de podar bonsais y eso tener una importancia muy cuestionable en términos existencialistas. O sea, de decir, es realmente importante para el mundo que yo podo de bonsais, no lo es. Ahora, ¿me llena, me hace más feliz? Sí. Entonces, tiene el suficiente peso como para darle un bonito espacio en el día a día. Y lo buscaría, porque si no, se irán acumulando esas jornadas donde decimos, mierda, ya se me ha ido otro día de entre los dedos. Y ya suman muchos y empiezo a tener la sensación de no estar viviendo bien. Me he enrollado un poco más, pero es que me parece muy interesante. Siguiente pregunta. Amigos solteros que se gustan, pero no inician relación por no poner en peligro la amistad. Que cada uno haga con su vida lo que le dé la puta gana. Partimos de aquí siempre. Yo simplemente doy mi opinión y mi parecer que para eso me preguntan. Pero a mí esto me parece una chorrada. Me parece una tontería. Para mí, y creo que es una cuestión bastante objetizable, el amor romántico es superior en cuanto a importancia a la amistad. Siendo la amistad un valor altísimo. Altísimo, al que yo personalmente le doy una importancia suprema, divina. Pero al amor romántico más. Le podríamos explicar un día por qué tiene un valor intrínseco mayor, pero más o menos iría por el hecho en sí de poder tener descendencia con tu pareja. O poder tener una compañía íntima más cercana a lo largo de toda la vida. Esto parece que es un interés, pero es que realmente nos movemos en gran parte por eso. Hay intereses legítimos e intereses ilegítimos. Y hay un interés legítimo muy grande y muy valioso en el hecho de tener pareja por todas esas ventajas que suceden después. Por este y por otros motivos yo considero que el amor romántico es más importante que la amistad. Siendo la amistad muy importante. Dentro de una escala de las cosas más importantes de la vida yo me veo obligado a poner el amor romántico por encima de la amistad. Estando la amistad, me repito, muy arriba. Por lo tanto, renunciar al posible acceso a un bien mayor por no querer sacrificar un bien inferior a este me parece una tontería, me parece una mala jugada. Sobre todo si estas dos personas se gustan. Ahora bien, también habría que preguntarse por qué pensamos que si dos personas que tienen una amistad empiezan una relación romántica juntos y después no va bien, ¿por qué no pueden volver de nuevo a la amistad previa? O sea, esto no tendría, podría ser probable, no digo que no, pero no tiene por qué no poder suceder. O sea, yo puedo empezar una relación romántica con alguien con quien previamente he tenido una amistad, finalmente no ir bien, y no tenemos por qué después matarnos a sillazos. O sea, simplemente podemos decir, bueno, no ha funcionado, lo dejamos aquí e intentamos volver a la relación de amistad que teníamos antes, ya sin expectativas y sin intenciones de producir de ahí una relación romántica. O sea, no veo por qué tiene que ser así. Tiene por qué tiene que ser amistad-relación cero y no puede ser amistad-relación-ruptura y vuelta a la amistad. Se ve que se dejen las cosas claras. Pero a mí me parecería, me parece una mala jugada, me parece renunciar a demasiado con tal de mantener algo mejor que aquello, algo peor, perdón, o algo más inferior, mejor dicho, que aquello que se está poniendo en peligro o que aquello que se puede ganar posteriormente. Y más viendo el riesgo, que no tiene por qué ser tan exagerado. Siguiente pregunta. Tip para no salir de tu meta concentración plena de tu objetivo. Esto lo he dicho muchas veces también. También la mejor forma de que un objetivo capte lo mejor de ti es que ese objetivo esté muy bien planteado. Que esté muy bien planteado. Que sea realmente importante. Si el objetivo es importante, y digo importante por la capacidad que tiene de mejorar la vida de la persona que busca ese objetivo, realmente no tiene por qué ser complicado que nosotros podamos tener un rendimiento muy bueno, muy fuerte, muy grande y muy largo en el tiempo para llegar a conseguir ese objetivo. Ahora, si el objetivo es bueno objetivamente para todo el mundo, pero para ti significa algo, pero tampoco es una cosa exagerada, y encima no tiene el potencial para mejorar mucho tu vida, lo más probable es que el rendimiento que vayamos a tener con ese objetivo sea realmente pobre. Así que mi principal tip, consejo, es calcular muy bien los objetivos que nos ponemos, e intentar que sean realmente grandes, que sean realistas, obviamente. Yo a la NBA ya no llego, lo he dicho muchas veces. Pero sí que llego a muchos objetivos grandes que son alcanzables para mí y que tienen una capacidad grande para mejorar mi vida diferencialmente. Entonces, yo tengo de hecho varios de estos objetivos, y entonces cuando me veo quizá un poco más bajo de energía, o que estoy cansado, o noto que a lo mejor mi disciplina, que siempre es muy alta, empieza a bajar un poquito, simplemente tengo que recordar por qué está ese objetivo ahí, qué es lo que en principio ese objetivo puede llegar a traer a mi vida, y cuando me acuerdo de eso, se me quita la tontería, pero de golpe. Seguimos. ¿Qué hacer con el sentimiento permanente de sentirse incompleto? Pues atenderlo. Atenderlo y preguntarse qué hay detrás de este sentimiento de no completitud, qué es lo que realmente yo podría añadir o sumar a mi vida, que tuviese una probabilidad alta de poder cubrir esa sensación de no estar completo. Si esa sensación está ahí y es recurrente, como parece que es por el tono de la pregunta, hay que atender. Hay que atender esa cuestión. O sea, realmente hay que pasar por encima de la sensación de incomodidad y decirse, bueno, vamos a ver, ya no puedo orbitar más esta cuestión, la tengo que afrontar, tengo que zambullirme en ella, porque puede ser una tontería o puede ser realmente algo importante. Sea como sea, lo que hay que hacer es ser valiente, ser fuerte, superar la incomodidad y meterse de lleno en esa cuestión. Y decirnos a nosotros mismos, vamos a ver qué cojones hay aquí detrás, porque quizá hay algo que está a mi alcance, porque quizá hay algo que yo puedo entender y con lo que puedo hacer algo realmente provechoso para mi vida. O sea, me parece que sería una oportunidad demasiado buena como para pasarla por alto. Yo por lo menos así lo haría. Siguiente pregunta. ¿Cómo desarrollar una personalidad fuerte? Primero habría que definir qué significa eso de tener una personalidad fuerte, porque hay muchas personas que se piensan que tener una personalidad fuerte es tener una mala hostia del copón, ¿no? Y ser un ogro, yo no creo que sea así. Para mí una personalidad fuerte es aquella que se permite ser como es. O sea, que es primero de todo muy auténtica, muy honesta consigo misma y también que tiene unos valores típicos de una personalidad fuerte como puede ser una fortaleza interior, una paciencia, una valentía, una integridad, una dignidad. Estos son valores o atributos de lo que yo considero una personalidad fuerte. No es aquel que dice lo primero que se le pasa por la cabeza y además de una forma agresiva y de una forma vehemente, porque para mí eso denota una debilidad que se basa sobre todo en la falta de autocontrol. Así que define primero que es para ti una personalidad fuerte y luego sabrás hacia dónde ir. Pero ya te digo yo que una personalidad fuerte depende de lo primero que te he dicho. De esa autenticidad, de esa integridad, ¿no? De esa genuinidad y después de esa fortaleza, de esa valentía. Tú cuando ves que alguien es una persona fuerte, valiente, que se respeta a sí misma, que respeta a los demás, que tiene autocontrol, que tiene autodominio, que hace lo que tiene que hacer, aunque a veces no quiera hacerlo, o aunque le sea más fácil no hacerlo, tú lo ves y dices, tú es una persona fuerte. Tiene una personalidad fuerte, una personalidad totalmente establecida. No marcada, sino establecida. ¿Cómo aceptar la soledad? Si la soledad está ahí y no la hemos elegido, pues ¿qué remedio queda que no sea aceptarla? Pero cuidado, porque mucha gente se piensa que aceptar es igual a resignar, ¿no? Y no es lo mismo. Una persona puede aceptar su soledad, pero no resignarse a ella. Si yo puedo aceptar mi soledad y estar dentro de mis pretensiones, pues conseguir no estar solo, o sea, conseguir echarme novia, o conseguir tener más amigos, o lo que sea. Pero puedo aceptarlo mientras intento cambiarlo. La cosa es lo... El peor movimiento, cuando viene el malestar, es cuando intentamos cambiar esa soledad, pero de ninguna manera la aceptamos, aceptamos vivirla. Estamos constantemente creándonos un incordio por esa soledad. Se puede aceptar, y en el momento en el que la aceptemos, además, podremos ver la parte buena que tiene la soledad, que las tiene, y bastantes, y muy, muy, muy buenas y muy importantes. Y así, después, creo que partir con mejor predisposición a intentar eliminar esa soledad de nuestra vida. Seguimos. Siguiente pregunta. ¿Cómo intentar no pensar tanto en el dolor físico cuando se está lesionado? Es que si el dolor físico es continuo y está ahí, va a ser difícil no pensar en ello. Yo recuerdo la lesión más importante y más incapacitante que tuve, que fue una lesión bastante grave de espalda, por la que no podía andar ni diez minutos, ni cinco minutos seguidos, ni podía estar mucho rato de pie. Y fue así durante prácticamente un año. El dolor era persistente. Era todo el tiempo. Yo tenía dolor todo el día. Y, caray, si me hubiese propuesto no pensar en el dolor, hubiese sido francamente difícil. Hubiese sido, creo que, prácticamente imposible. Lo que sí que me vino muy bien fue eliminar la expectativa de eliminar el dolor constantemente. O sea, esa expectativa de decir, mañana me levantaré y no tendré dolor. O ahora haré estos estiramientos y después ya no tendré dolor. O ahora me iré a caminar y me saldrá bien. O ahora podré estar una hora de pie y no tendré dolor. O sea, esos pensamientos los eliminé de inmediato. De inmediato. Y, sin duda alguna, me ayudaron a llevar esa situación con mucho menos estrés del que hubiese sido seguro de la otra manera. Y así me cargué un porcentaje brutal de malestar durante esa larga temporada. Prueba por ahí. A ver, se puede ir bien. Es que yo cuando estuve todo ese tiempo lesionado, yo hacía mi parte, hacía lo que tenía que hacer. Intentaba dormir lo suficiente, intentaba hacer movimientos de rehabilitación. Intentaba estirar, intentaba hacer movilidad, intentaba portarme bien, intentaba no arriesgar, intentaba limpiar mucho mi postura. Me hidrataba muy bien también. O sea, todo lo que yo podía hacer, aunque tuviese un impacto del 0,1% en la mejoría de mi lesión, lo hacía. Lo hacía. Y si a partir de ahí el dolor no se mitigaba, pues por lo menos me consolaba pensando que no estaba yendo a más. Pero creo que una de las claves fue esa, llevarlo muy bien mentalmente, llevarlo muy bien emocionalmente. Y seguro que gran parte de esa victoria por mi parte tuvo que ver con la desaparición de cualquier expectativa constante de que la cosa tenía que mejorar sí o sí, cosa que realmente no estaba bajo mi completo control. O sea, lo que estaba bajo mi control era lo que os he dicho, mi parte. Estiramientos, movilidad, portarme bien, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí, que son los límites de mi capacidad y de mi radio de acción, eso ya no era cosa mía, sino de Dios. ¿Y qué otro remedio o qué otra posibilidad que no sea la de aceptarlo? Y ahí sí que resignarse. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que te produce más paz mental y cuánto tiempo te llevó descubrirlo? Cosas que me dan mucha paz mental, obviamente, es pasar tiempo a solas y en silencio. Estar con mis hijos me da muchísima paz mental. Leer la Biblia, orar, meditar. Estas son cosas que dan mucha paz interior. Y son cosas que de alguna forma todos sabemos que están ahí, todos sabemos que nos pueden hacer mucho bien, pero no siempre las priorizamos. Lo que me llevó tiempo descubrir no fue que cosas me dan paz, sino que la paz era lo más importante. O sea, que la paz era tan, tan, tan importante. Durante mucho tiempo estaba bastante más por la guerra que por la paz. Y no le di a la paz interior la importancia que realmente tiene, que como digo, es máxima, es máxima. De esto te das cuenta cuando, sobre todo, la paz interior desaparece de tu interior. Y te enfrentas realmente y de verdad a lo que es ese caos interno, esa tormenta interior. Y entonces te das cuenta, como me di cuenta yo un día, que de lo que vale la paz interior. Yo recuerdo el día seguramente más caótico de mi vida, que directamente huí, o sea, salí de la escena que me estaba provocando todo ese martirio. Y me pide y dije, ahí os quedáis a tomar por el culo. Y me fui por la calle, simplemente a andar sin un destino. Y recuerdo mirar al cielo y decir, Dios, un poco de paz. Un poco de paz es todo lo que pido. Y en ese momento dije, coño, es verdad que de lo que más carezco ahora mismo es de paz interior. Y es realmente lo que más echo de menos. Y me puse a pensar en si me iría yo de un sitio donde estuviese en paz, donde tuviese paz interior. Si me largaría yo de ahí, si querría cambiarlo por otra cosa. Y entonces me di cuenta realmente de lo que vale la paz interior. Me di cuenta de lo fácil que era ponerla en riesgo, ponerla en peligro. Y también de lo realmente sencillo que es recuperarla. Y que también me di cuenta de que en todos los momentos en los que la paz interior había despartido de mi vida, habían sido por una serie de cosas o elecciones que yo había tomado. Entonces me di cuenta de que el ladrón máximo de mi paz interior era yo mismo. Que había otra gente que me la quitaba, pero que me la quitaba con mi permiso o con mi colaboración. Y entonces fue a partir de ahí cuando empecé a darle una prioridad máxima a la paz interior. Y ahí sí que fue sencillo descubrir qué cosas me quitaban la paz interior y qué cosas me la daban. Y simplemente se trató eso de configurar una vida donde hubiese más cosas que me daban paz interior que que me la quitaban. Y si pudiese ser, hacer desaparecer todas las cosas que me quitaban esa paz interior. Que es finalmente como configure mi vida. Siguiente pregunta. Joan, ¿para qué sirve la meditación? ¿Cómo empezar a meditar? Bueno, voy a contestar la primera parte porque tengo un vídeo en el canal sobre cómo empezar a meditar. La meditación para mí sirve sobre todo para conocerse a uno mismo. Y por encima de eso, para perderle el miedo al pensamiento a través de perder la identificación con el pensamiento. O sea, tú cuando meditas, cuando llevas un tiempo meditando y consigues separarte de alguna forma de tus pensamientos y consigues estar ahí en ese rato meditativo y te das cuenta de que ves los pensamientos porque no eres los pensamientos, ahí se descubre como una metaverdad, ¿no? Que dices, ostras, yo soy un observador de los pensamientos. Entonces yo no soy los pensamientos. O sea, los pensamientos, el pensamiento es una herramienta. De igual forma que el mecánico no se piensa que es su llave inglesa o su caja de herramientas. Yo no soy los pensamientos. Yo uso la herramienta del pensamiento, pero yo no soy eso. Estoy separado de eso. Por lo tanto, puedo trabajarlo, además, desde una separación. No tengo por qué identificarme con todo lo que se me pasa por la cabeza. Y sobre todo también, y por encima de eso, no tengo por qué tenerle miedo. Solo son pensamientos. Y muchos de ellos aparecen sin que yo haga nada para que sea así. Entonces se crea una separación muy buena, una pérdida, una pérdida de identificación con los pensamientos. Y eso para mí fue diferencial en mi vida. Y creo que sería diferencial para cualquier persona que se proponga empezar a meditar. Solo por eso, vamos, si vale la pena meditar. Luego ya hablamos de otras cuestiones, ¿no? También otros beneficios como simplemente estar un poquito más tranquilo, devolverse a uno mismo, a la paz. Eso vale mucho. O sea, si yo qué sé, me lo invento. Si tus ondas cerebrales están así a final del día y tú por una meditación de 12 minutos consigues que estén así, joder, dime tú si eso no vale mucho, mucho la pena. Siguiente pregunta. Reflexionando sobre el cáncer y la muerte, ¿preferirías saber cuándo vas a morir o no? A mí la verdad es que esto es que me la suda un poco. Me da un poco igual. A la hora de mi muerte creo que Dios la sabe y la tiene más que clara. Y es una cuestión que de verdad para mí carece de importancia. Vamos a ver, si me tengo que morir ahora, pues sería un poco una putada, ¿no? Tengo muchas cosas que hacer y quiero ver qué hacer a mis hijos, pero si muero en condiciones normales, en la vejez, ¿qué más me da un jueves con viernes, no? Yo intento simplemente aprovechar mi vida, vivir el máximo de tiempo posible y vivirlo bien y vivirlo feliz, pero es una cosa que a mí... Esto es como saber el futuro. ¿Miraría yo una bola de cristal en la que pudiese ver cómo será mi vida dentro de 10 años? Pues la verdad es que no, no, no porque para mí carece de importancia eso. O sea, no es una cuestión que me intrigue, ni muchísimo menos, ¿no? Tengo muchas cosas que hacer aquí en el presente. Vamos para allá. Siguiente pregunta. ¿Mi pareja no me insta a ser mi mejor versión y además me demanda mucho tiempo? ¿Renta? Me encanta esta expresión de renta, ¿eh? ¿Me vale la pena? Vale. Tu pareja no te insta a ser tu mejor versión, instate tú mismo. Vale, eso es lo primero. Si tenemos que depender de otra persona para conseguirse nuestra mejor versión, creo que vamos mal. Que lo estamos planteando equivocadamente. Otra cosa es que tu pareja haga cosas para hacer de ti algo peor. Que ahí sí que tenemos un problema que es fácilmente solventable. Simplemente se rompe la relación y ya está. Además me demanda mucho tiempo. Esto ya va de ti. O sea, no tiene por qué ser un problema pasar mucho tiempo con la pareja. Ahora, si te ves obligado o impelido a darle más tiempo del que tú querrías darle, se lo has explicado y aún así no lo entiende y te requisita todo ese tiempo, pues obviamente hay una incompatibilidad de caracteres y de personalidades. Y yo aquí sí que no aguantaría demasiado. ¿Algún consejo para cuando empiezas a darle vueltas a algo que te hizo daño en el pasado? Que lo rescates y lo rescate y lo resuelvas. De la construcción de una narrativa verdadera lo suficientemente satisfactoria como para poder dar por cerrados todos esos asuntos. Si esto es así, ningún tema del pasado tiene por qué venir al presente a hacernos daño. De ninguna manera. Ahora bien, cuando aparecen esas cuestiones del pasado, nos crean esa incomodidad y a veces una confusión de decir, usted, yo pensaba que esto lo tenía superado. ¿Por qué ha aparecido otra vez? No significa que no se tenga superado. Significa que quizá necesita de una revisión o de un chequeo. De simplemente asomarse y decir, vamos a ver, ¿qué es esto? No, no, definitivamente lo tengo controlado. Gracias por el recordatorio. Porque de lo contrario, si hubiese cosas que no están solucionadas del pasado, pero no acudiese de vez en cuando a nosotros un recordatorio de revisión de esas cosas, pues podría hacernos daño sin que nosotros nos diésemos cuenta hasta que un día finalmente eso explotase. Así que eso me parece que es un buen sistema que tiene nuestra mente y nuestro cuerpo para ir recordándonos cosillas por si acaso hay algo que se tenga que revisar. Pero esto es como el episodio ese de los Simpsons que yo expliqué en mi libro, que van en el coche de la familia Simpsons y aparece en el cuadro de mandos o como coño se llame, una lucecita que pone revisar motor y Lisa le dice a su padre, a Homer, papá, el aviso ese, ¿no? Y el joven dice, ah, ah, claro, y coge un esparadarapo y lo tapa, en plan ya está arreglado, tapado. Y dos segundos después hace el coche, ¡paf!, explota y se para, ¿no? Y se llena de humo. Esos, esas sensaciones, esas intrusiones del pasado en el presente son ese pilotito de revisión de motor. Nos está pidiendo algo, nos está pidiendo que echemos un vistazo ahí para ver si todo está bien o no, o si hay que hacer algo o no. Que luego a lo mejor vas al mecánico y te dice, no, esto es simplemente la bombilla que ha fallado y se ha encendido porque si, el motor está bien. Pues ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar siempre para mí es no mirar. Siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que no veo pantalla antes de dormir, que hago ejercicio regularmente, que tomo poca cafeína, me despierto de madrugada pensando en mi trabajo, ¿cómo podría mejorar esa situación, coño? Pues ahí lo tienes, ¿no? No sé, aquí ya puedes quitarte las pantallas que quieras y hacer el ejercicio que quieras y limitarte el café en lo que quieras. Que si te despiertas de madrugada porque estás pensando en el trabajo, no es en el café, ni en el entrenamiento, ni en los hábitos en lo que te tienes que fijar, sino en el trabajo, en lo que tienes que hacer ahí. O sea, esto es como decir, necesito plantar patatas y voy a cumplir esa tarea sembrando limoneros. O sea, ¿qué cojones tendrá que ver una cosa con la otra? Si es que es obvio. O sea, en el planteamiento de la pregunta está la respuesta. Déjate de todo eso y arregla el problema directamente, no perimetralmente. O sea, para mí es bastante obvio. Y tu mente te lo está diciendo muy claro. O sea, no me vale la cafeína, no me vale el entrenamiento, no me valen los hábitos de la mensaje. Lo que me vale es que atiendas de una puta vez lo que te estoy diciendo, que es que algo no está bien en el trabajo. Cuando arregles eso seguramente dormirás como una campeona, en este caso. Cuantísimas veces en mi despacho o en las videollamadas que hago con mis clientes, ha venido alguien que me ha dicho, hostias, no puedo dormir. Y vamos a ver qué pasa. Y en el momento en el que encontramos aquello que es más recurrente en esa fase previa a no poder dormir, o aquello que está en la mente de la persona cuando se despierta a mitad de la noche, es simplemente ir a por ello. Y en el casi 100% de los casos, cuando se resuelve esa cosa que está provocando ese incordio, esa imposibilidad de cerrar la presión mental, de decir, bueno, aquí ya está. Cuando hacemos eso, la persona es que empieza a dormir en el mismo día. Es que es la hostia, es que es mágico. Y he tenido casos de estos muchísimos y es realmente maravilloso, es realmente genial. Sabemos dónde está la respuesta a este tipo de cuestiones. Ahora bien, nos seduce mucho la idea de arreglarlas indirectamente. Y las cosas importantes de la vida no se arreglan indirectamente. Se arreglan directamente, de frente. Siguiente pregunta. Joan, ¿cómo ordenas los libros de tu biblioteca? Ya me he rendido con eso. Así que tengo como tres secciones, que son mis libros favoritos, los libros luego que me he leído y que ni fu ni fa ni fe, y luego los libros por leer. Ya está. Ni colores, ni alfabético, ni por categorías, ni nada. Porque al final, yo creo que eso es una cuestión imposible. Creo que jamás llegaría a un punto de súper conformidad, de decir, este es el orden perfecto para una biblioteca. Y más cuando es una biblioteca grande como la mía. Luego en algún momento haré un par de fotos aquí a la biblioteca que tengo, y lo veréis. Y que alguien me diga si tiene cojones de ordenar esto, de una forma que digas, no, esta es la mejor manera, y ya está. Porque yo, por lo menos, no lo he encontrado. Siguiente pregunta. ¿Cómo lidiarías con un compañero que no hace más que perturbar tu paz mental? Pues iría a hablar con él. Y no le soltaría el brazo hasta que encontrásemos un punto de equilibrio, en el que los dos podemos estar bien conviviendo o cohabitando en el mismo lugar. Pero, para nada, habiendo esta opción, no veo por qué voy a tener que tomar una que no involucre una conversación con la otra persona. No veo por qué, estando esta opción que es realmente buena, me voy a ponerme a pensar en no, tengo que aprender a llevarlo mejor, tengo que perdonarlo, tengo que no juzgarlo, coño, voy a hablar con él, arreglar las cosas si se puede, si resulta que os odiáis, llegad a una tregua, por decirlo así, a un, pues nada, a un principio de no agresión, a un contrato de no agresión, a un trato de no agresión, y ya está, realmente es más sencillo. Siguiente pregunta, aconsejo a los jóvenes, a que disfruten la vida, que intenten hacer las cosas bien, que escuchen a las personas que saben más que ellos, que sean humildes, que sean buenos, que sean valientes, que se valoren, que se respeten, que disfruten la vida, pero que no se, que no se tuerzan, que no se pierdan el, el autorrespeto, el respeto que se deberían tener, y que no pierdan de vista, la idea, y la realidad, de que lo más importante en la vida, es la felicidad, y la paz interior. Siguiente pregunta, a veces la esperanza se agrieta, ¿cómo se sigue confiando? Es que, casi por necesidad, o sea, es que, la esperanza es lo último que se pierde, ¿cierto? Pero es lo último que se pierde, porque después de la esperanza, ya no hay nada. Así que me parece, que es una jugada demasiado peligrosa, bordear los límites, de la esperanza. Hay que hacer lo que sea, para conservarla, sí o sí, porque si no después, vienen problemas, que acaban muy mal, que acaban de la peor forma posible, y me imagino que ya sabéis por dónde voy. Siguiente pregunta, tengo curiosidad, ¿qué tal es la relación con tu familia, padres, hermanos? Es muy buena, yo me llevo muy bien con mi familia. Para mí, el concepto de familia es muy, muy, muy importante. Y yo siempre he hecho, todo lo que ha estado en mi mano, para que las cosas, fuesen siempre a mejor, fuesen siempre bien. Y yo ya te digo, me llevo muy bien, con mi familia. No siempre fue así, siempre había problemas, como en todas las familias, pues joder, por ejemplo, con mis hermanos, hasta que no llegamos a la adolescencia, nos llevamos a matar. Y sin embargo, a partir de ese momento, pues nos empezamos a llevar muy, muy, muy bien. Y con mis padres, pues ha habido, ha habido todo, como en todas las familias, pero ahora mismo tengo una relación muy buena, muy buena con ellos. Siguiente pregunta. Hola Joan, gracias por todo el contenido, es brutal. ¿Tuviste algún mentor, tuviste tú algún mentor en la vida? Bueno, todos conocéis la historia de Sam, pero realmente fue breve. Estuve un año, un año y poco a su lado. Algo así como un mentor en mi vida, que para mí un mentor es alguien que ha caminado unos caminos por los cuales tú quieres ir, ¿no? y es capaz de señalarte los caminos adecuados y la forma adecuada de ir por ellos. Es decir, por aquí sí, por aquí no. Si eso es lo que es un mentor, o para mí lo que es un mentor, el mentor que he tenido yo en mi vida es Jesucristo. Y eso es lo que yo considero esa figura que está por encima de todas, que me dice cómo tengo que vivir. Ni más ni menos. Venga, ya acabamos. Siguiente pregunta. Beneficios de la soledad. En la soledad lo que es más fácil es obviamente acumular tiempo a solas. Y si realmente abrazamos esa soledad y no la esquivamos adquiriendo una compañía, por ejemplo, como la que se adquiere al estar todo el puto día hablando con gente por el WhatsApp, al estar conectado en en videojuegos online o estar todo el día metido en foros, en redes sociales, en Twitter, que eso no es soledad. O sea, la soledad es la no interacción con otros seres humanos. Es no estar con nadie más. Hay mucha gente que vive sola pero que no está sola. O que está todo el día conectada con otras personas. O que queda todo el día. O que está apuntada a un montón de actividades fuera del trabajo. Esa persona vive sola pero no está sola. Y por lo tanto, esa persona no podrá seguramente sacar las cosas buenas que tiene la soledad, como es, sobre todo, la posibilidad de conocerse en profundidad. Para que una persona se pueda conocer a sí misma necesita dos cosas, que es soledad y silencio. Soledad y silencio. Soledad y silencio. Cuando una persona vive sola pues es cuanto más tiempo tiene o cuando más tiempo tiene y más probabilidad de silencio para conseguir eso. Cuando tú estás casado y tienes hijos y un negocio y también tienes amigos y todo esto, el tiempo para estar solo y en silencio es muy pequeño. Ahí no hay mucha posibilidad de conocerse a uno mismo. Para eso están los momentos de soledad que todos más o menos pasamos en la vida. Y uno sí que puede estar casado, tener hijos, trabajo, luego un proyecto, luego actividades y tal y cual y planear en su agenda esos ratos solos. Pero nunca van a ser de un volumental como el que podría ser cuando nos toque estar en soledad. Como cuando yo estuve solo, realmente solo, que era la era pre-redes sociales, tuve un montón de tiempo y un montón de silencio a mi alrededor para poder conocerme a mí mismo y fue una etapa de crecimiento personal muy, 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 muy grande. Muy grande, dolorosa, pero también muy provechosa. Siguiente pregunta. Me he dado cuenta de que soy frío por miedo a que muestren frialdad conmigo. ¿Cómo puedo sanar eso? Pues quitando ese miedo y dándote cuenta de lo que pierdes por culpa de ese miedo, que es la cuestión que realmente deberíamos pensar todos cuando estamos dejando que el miedo condicione y configure partes de nuestra vida o nuestra vida completa. El miedo, la atención al miedo, tener en cuenta un miedo y actuar en base a él puede servirnos para crearnos una especie de burbuja, un hábitat de seguridad como es en este caso. Tengo miedo que sean fríos conmigo. Si soy frío con los demás, pues no habrá ese acercamiento y la posibilidad, por lo tanto, de hacerme daño. Pero también tendríamos que pensar en, vale, ¿y qué me estoy perdiendo por esto? Pues me estoy perdiendo la posibilidad de conseguir relaciones interpersonales realmente interesantes, de peso. Estoy perdiendo la posibilidad de tener un muy buen amigo o una muy buena pareja. y luego las oportunidades subyacentes que hay en cuanto a, pues, contactos, posibilidad de ofertar de trabajo, de conocer a más personas, etcétera, etcétera. O sea, en este caso, el miedo sí que da ciertas cosas que podemos interpretar como positivas pero nos quitan muchísimas que realmente también son muy buenas. Es como decir, me han regalado un monopatín pero me da miedo pegarme una hostia. Entonces, atendiendo ese miedo evito romperme la cadera. No digo que no, pero también evito pasármelo muy bien. sentirme joven de nuevo, disfrutar de lo que es subirse al monopatín y tener esa sensación tan buena del aire en la cara y de mantener el equilibrio y de sentirse vivo, ¿no? Romperse la cadera el jodido. Yo no he conocido nunca a nadie que le haya pasado ese monopatín, ¿no? Pero pegarme una hostia. Así que realmente por evitar pegarme una hostia, que es algo que sí que estoy consiguiendo, estoy perdiendo otras muchas cosas que realmente son también muy buenas. así que hay que calcular, ¿eh? Siguiente pregunta. ¿Cómo superar los periodos de gran desesperanza, desilusión y apatía post-ruptura? Lo primero de todo es que hay que dejar pasar un tiempo prudente. ¿Vale? ¿Cuántos mensajes y correos pidiéndome cita para hablar conmigo de personas que han roto con su pareja, dicen que están fatal, pero hace un mes que lo han dejado? O hace un mes y medio o dos meses. Yo directamente lo que digo es, chico, hace demasiado poco tiempo. O sea, no, es que puede que quizá ni me necesites. Deja pasar esos cuatro meses de rigor y si entonces estás igual de mal, me llamas y empezamos. Pero si no, no. Porque es bueno que duelan ciertas cosas. Es positivo. Me preocuparía mucho que venga una persona y me diga, sí, lo acabo de dejar con mi pareja, pero me la suda, estoy súper bien. O no la quería o esa persona tiene la sensibilidad de una piedra. En ese caso tiene problemas mayores que el de la ruptura en sí, por supuesto. Así que yo, lo primero de todo, intentaría serenarme y darme tiempo para pasar ese duelo, para estar triste, que es lo que tiene que pasar cuando hay una ruptura, que se tiene que estar triste, que se tiene que llorar, que se tiene que moquear, que te tienes que trincar 14 litros de lao, que tienes que hacer estas cosas porque es bueno hacerlas, porque la ausencia de esto deja cosas peores, deja esa insensibilidad total. así que se deja pasar ese tiempo y luego ya se verá, ya se puede buscar ayuda o se puede pensar más profundamente en las cosas. Y última pregunta de hoy. Dice así, ¿de esto no has hablado? Yo he hablado de casi todo ya. Chico deja a chica por toxicidad más incompatibilidad aún estando en la barra. Yo de esto he hablado un montón de veces. Chaval. De hecho, uno de los vídeos más vistos del canal es ese que dije de que no eliges de quién te enamoras, pero sí puedes elegir qué hacer con ese enamoramiento. Y muchas veces nos enamoramos de las personas inadecuadas. Incluso empezamos relaciones con ellas. Si este chico ha dejado una relación estando enamorado porque se ha dado cuenta de la toxicidad de la otra persona y de la incompatibilidad de caracteres, ese chico es un campeón. No sé si es el de la persona que me hace la pregunta o no, pero si ese chico ha hecho eso, sabiendo que eso era así, es un campeón. Y lo tiene súper claro. Y va bien por la vida. Así que, no solo bien hecho, sino que enhorabuena. Nada más. Mañana nos vemos y terminamos la ronda de preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado. Nos vemos mañana. Seguro. Paz.